Han cambiado, han cambiado los carteros. Hay carteros en unas bicicletas así, pero bacales, po. Eléctricas. Eléctricas. Menos mal. Bueno, hay un tema ahí con la electromovilidad. Los perros no lo has visto. No lo sé. Vamos a preguntar. Pero sigue de esos perros. Porque fíjate que ahora los carteros también se capacitan a través de diplomados. Y para eso, vamos a conversar con quien es gerente de Asuntos Corporativos de Correos Chile, por todo este cambio que están viviendo los carteros en nuestro país. Es carteros 2.0, ya podemos decirle. María Elena Cooper ya está en línea con nosotros, como decimos, gerente de Asuntos Corporativos de Correos Chile. María Elena, ¿cómo estás? Buen día. Hola, María Elena. Hola, ¿cómo estás, Loreto? Álvaro, muy contenta. Súper contenta de estar con usted para contarle un poco esta transformación que ha tenido la distribución de la última mía, que se llama a través de nuestro más de 1100 carteros y cartera. La música yo creo que ahora tiene que ser más moderna, porque ahora está como al ritmo del puño. Pura electromovilidad, pura electromovilidad. Hay que decirle ahí a los artistas urbanos que empiecen a escribir con cartas también. Porque, a ver, cambio en lo formal, tú decías 2.100 en carteros, ¿no? Pero también en capacitaciones. O sea, mire, yo creo que, a ver, varias cosas. Acá Correos Chile, bueno, yo he ido varias veces al programa, así que estoy muy contenta de estar una vez más. Pero aquí lo que pasa es que había una transformación total. Correos Chile, ustedes saben, es una empresa con más de 276 años de historia, pero también de futuro. ¿Y cómo tú te transformas para poder entregar, unir y conectar, que es nuestro propósito, a todo el país? Y la única manera de hacerlo es transformándote. ¿Y cómo lo hacemos? A través de nuestra principal red de distribución, que son estos más de 2.100 carteros y carteras, que están a lo largo de todo Chile. ¿Y qué es lo que se ha hecho? Se ha ido actualizando y modernizando la manera de poder entregar y distribuir. Como decían ahí ustedes las cartas, claro, pero ahora las personas, ¿cómo se conectan? A través de la encomienda de la paquetería, están esperando el envío y el paquete. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros dijimos, mire, nosotros tenemos dos objetivos. Uno, en que tenemos que ser sumamente eficientes para cumplir en la promesa de nuestros clientes y de los habitantes de Chile. Y segundo, tenemos que hacerlo de manera limpia, tenemos que aportar a la descontaminación de las ciudades y tenemos que también aportar a la descongestión de las ciudades donde estamos presentes. ¿Y qué aportamos a la micromovilidad? Con más de 2.100 elementos de apoyo sustentable, electromóviles, tenemos bicicleta eléctrica, bicicleta eléctrica, carros eléctricos. Nos acaban de llegar 10 scooters eléctricos. Sacamos el modelo español, trabajamos con ellos y sacamos estos 10 scooters de alta capacidad de paquetería en donde los carteros los pliegan y cuando tienen su vía, los pliegan, se van caminando y luego pueden usarlos, digamos, de manera eléctrica. ¿Y cómo preparamos a los carteros y a las carteras? Como decían ustedes, hay que profesionalizar el tema. ¿Y cómo lo hacemos? A través de... Ya no basta la capacitación, la capacitación es el DED de todas las organizaciones, sino que vamos más allá. Entreguémosle herramientas reales que les sirvan a ellos, pero que también impacten en la empresa y en la ciudadanía. Y el diplomado de última milla, que lo hacemos en conjunto con INACAP, hacemos este diplomado de última milla, en donde se les imparte electromovilidad, logística, porque somos una empresa logística, distribución, atención, etc. Entonces, ya se titularon 136 personas el primer semestre y ahora fue tan el éxito que estamos impartiendo el segundo diplomado por INACAP que sigue ahora todo este segundo semestre. ¿Cómo aprecia la... ¿Qué datos tienen en relación a la apreciación ciudadana de los usuarios, de hecho, de los clientes de Correos Chile? Mira, la apreciación ciudadana es súper buena, estamos muy contentos porque, a ver, nosotros no medimos mucho por lo que son las marcas ciudadanas de cada vez, porque finalmente es una encuesta que mide la percepción ciudadana sobre las marcas, ya son más de 300 marcas, y ya el año pasado estuvimos dentro de las marcas ciudadanas, ya estamos en el grupo de las selectas marcas, pero ya estábamos, estuvimos como en el selecto grupo como de las marcas top, y este año nos faltaron cuatro, cuatro puntos para estar, digamos, en el nivel más, en el nivel, pero estuvimos nuevamente líderes de la categoría, y cuando abrimos la encuesta y preguntamos, bueno, ¿qué es lo que más nos reconoce? Nos reconocen el aporte, el aporte al país y a la ciudadanía, y también nos reconocen mucho el que estamos ahí presentes, en todos los lugares, a precios convenientes, de manera accesible, a través de nuestros carteros, a través de nuestras sucursales, de nuestras agencias, eso es lo que más aprecia la ciudadanía, también todo lo que es el emprendedor, también nos valora mucho, porque finalmente le está entregando oportunidades y desarrollo, nosotros lanzamos el año pasado, yo creo que ustedes lo comentaron, el registro de proveedores locales, para poder dar empleabilidad a microproveedores, que no alcanzan a entrar a las empresas grandes, entonces, ¿cómo les damos nosotros empleabilidad, y que también ellos nos entreguen a nosotros un buen servicio, para poder trabajar en cualquier lugar a lo largo de Chile? Sí, y justamente, bueno, en eso están algunos mensajes a propósito de la nostalgia, no de las cartas, había una auditora, justo lo perdí, pero decía que ella mandaba muchas cartas, que le generaba mucha nostalgia a eso, y que mandaba muchas tarjetas de Navidad, hasta que subieron las estampillas, que ahí se pusieron, acá está, yo escribía muchas cartas cuando vivía en Pichilemo, nos dice, pasaba toda la semana después del colegio el correo, miraba el listado, si me había llegado mis tan esperadas cartas, también mandé tarjetas de Navidad, hasta que subieron las estampillas, y salía muy caro, así hablando de varios, varios años atrás, y tú comentabas también esto de la carta, pasó al tema de la encomienda, que es parte, ¿no?, de la modernización, Álvaro, tú hablabas del perrito que perseguía, bueno, ella ahora perseguirá una bicicleta eléctrica. Son todas esas imágenes. Oye, pero ahora, el tema, ojo, pero el tema de los sellos postales, ha sido un hit, mira, yo les voy a hacer un regalo, y les puedo hacer un regalo también para los auditores, entonces, ¿qué les parece? Nosotros acabamos de hacer una emisión de postales, de los Juegos Olímpicos, y les entregamos el juego al Team Chile, y nos pidió, nos dijo, mira, correo, ¿no?, ustedes estuvieron en los Panamericanos, de manera muy potente, sí, muy potente, ¿cómo nos pueden apoyar ahora para este, para este Juego Olímpico, para acompañar a los deportistas? Nosotros hicimos un concurso de artiches, donde dibujantes, diseñadores, artistas, tenían que, inspirados en los Juegos Olímpicos, y en, digamos, y en nuestro, en nuestra rama deportiva, apoyar y acompañar a los deportistas, y hubo 11 ganadores, y con esos 11 ganadores, hicimos las postales, con los artiches ganadores, y esas postales, fueron entregadas, ayer a los deportistas, para que les puedan escribir a su familia, acá en Chile, entonces, oye, son unas postales extraordinarias, entonces, hagamos una cosa, yo les voy a mandar de regalo a ustedes para la radio, y les voy a dejar también unas cajas de regalo, para los auditores, maravilloso, ¿les parece? Y ustedes ven cómo las pueden entregar, porque son realmente lindas, y si los auditores están ahora, vamos a estar todo en un Juego Olímpico, pueden hacer entrega de regalo. Muchas gracias, María Elena, aquí vamos a estar esperando, los auditores ya están reaccionando, de hecho, muchísimas gracias. se los voy a mandar hoy día, se los mando hoy día, y los otros, y estoy esperando que me inviten para la Navidad, ya se nos viene, Anotado para la campaña, de los pascueros. Nuestra campaña, que ustedes son como la radio, que líderes, y que nos acompañan, y nos apoyan siempre. María Elena Cooper, gerente de Asuntos Corporativos, de Correos Chile, gracias una vez más, por conversar con el Espreso Bío Bío. Muchas gracias. Un abrazo, chau, chau.